Hoy en CineGital.tv platicamos con Robert Kruger de Kaino Hola que tal como están? Soy Luis Tomás de CineGital.tv y bienvenidos a este programa, el día de hoy vamos a platicar acerca de Kaino ya habíamos hecho un review de esta herramienta que se volvió una de las herramientas más comunes para nosotros ya en la última fase cuando estuvimos trabajando con Mac sin embargo cuando hicimos la migración a Windows no había una versión para Windows en ese momento sin embargo tuvimos la posibilidad de platicar con Robert Kruger de Kaino y nos comentó que venía ya la opción para Windows y afortunadamente ya está tenemos ahorita la versión beta y el día de hoy nos acompaña Robert para platicarnos un poquito más acerca de Kaino de esta herramienta, qué es lo que puede hacer y todo esto así que le damos la bienvenida a Robert Kruger desde Alemania estamos vía Skype, entonces esperemos que la transmisión funcione bien Hola Robert, ¿cómo estás? Hola José Luis, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, todo bien, a ver, platícanos, mucha gente vio el review que hicimos de Kaino hace ya algunos meses que será como seis meses que hicimos aquel review para quien no lo haya visto, platícanos un poquito más acerca de qué es Kaino Kaino es una herramienta para acelerar y facilitar el trabajo de gente trabajando en el mundo de video profesional filmadores, gente de la prensa, agencias de medias es como una combinación de muchas herramientas, todo en uno en su base es un navegador de archivos pero mucho más poderoso que un navegador normal contiene un reproductor profesional tiene un transcurrificador muy poderoso, bien integrado tiene herramientas para añadir metadatos para renombrar archivos en lote y todo eso es la herramienta perfecto para todo entre la cámara y tu proceso de edición y aún después cuando organizas tu material para entregar a tu cliente o algo así Ok, para quien no ubica más o menos esto dentro de todo el proceso de producción mucha gente sobre todo en las empresas muy grandes se utilizan archivos o sistemas de media asset management básicamente son navegadores o sistemas que nos permiten conocer y revisar cada uno de nuestros archivos revisar qué es lo que tenemos que generalmente tenemos mucho más material del que vamos a necesitar elegirlo, etc. sin embargo estas son soluciones sumamente complejas que normalmente requieren un servidor requieren una red de fibra o requieren una red de 10 gigabits y Kaino tiene todas estas ventajas que por lo menos a nosotros en base a lo que platicamos y cuando empezamos a trabajar con él en Mac y bueno ahora en Windows nos quita toda esta complejidad de servidores, de redes, bla, bla, bla y nos da una forma bien eficiente de poder operar nos podrías platicar más o menos algunos casos de empresas que estén usando Kaino y la forma en la que lo utilizan vimos más o menos algunas dos cosas de lo que platicaste con Larry Jordan y nos parecen sumamente interesantes lo que platicaste en Luma Forge también nos parece muy interesante tenemos usuarios en más que 40 países entre ellos ABC News, Al Jazeera la primera liga de fútbol de Alemania y muchas agencias de medios y lo que hace la mayoría es previsualizar, preorganizar el material después del rodaje, antes de edición y a veces algunos de ellos utilizan Kaino para organizar todo su material audiovisual en sus soluciones de almacén es muy variado ok oye, algo que también mucha gente mucha gente comenta y mucha gente habla y que por lo menos para nosotros es una de las utilidades pues más importantes en el tema de Kaino es toda esta cuestión de los subclips de hacer esta selección de subclips transcodificar solamente el pedacito que necesitamos y la integración con otras aplicaciones de ediciones ¿Puedes platicar un poquito más acerca de cómo funciona todo esto? Exactamente esa es una de las ventajas más grandes acerca de cuánto tiempo ahora y cuánto espacio en tus discos cuando preparas tu material seleccionado clipes o aún seleccionando subclips de tu material imagínate grabaciones de drones típicamente grabaciones muy, muy largas y cuando tienes un clip de 10 minutos pero solamente necesitas los 10 segundos mejores cuando Kaino te facilita ese proceso tienes un fracción del material en tu edición y tu edición va a ser mucho más rápido Sí, de hecho, bueno una de las grandes ventajas que nosotros vimos es que nos ahorra mucho, mucho tiempo precisamente en toda esa selección generalmente grabamos 2, 3 horas de material y lo que vamos a utilizar son 3 o 4 minutos los pedacitos buenos como dices, de las tomas de dron a lo mejor tomas de naturaleza ahorita estuvimos mostrando en pantalla la versión de Windows de Kaino con algunas tomas que hicimos de animales en un zoológico entonces obviamente pues hay pedazos que no sirven porque el animal se mueve en fin y el hecho de que nosotros podamos solamente tomar los pedazos que sirven transcodificarlos y llevarlos a nuestro editor es sumamente útil ahora, platícanos también la mayoría de la gente que nos ve y sobre todo la gente que trabaja en Windows generalmente trabaja sobre Premiere nos podrías platicar un poquito acerca de la integración de Kaino con Premiere porque también es importante mencionar que Kaino no es una herramienta aislada sino que se interconecta con otras herramientas en el caso de Mac no solamente con Premiere sino también con Final pero en el caso de Windows se interconecta también con Premiere ¿nos podrías platicar un poquito más? Sí, claro ese tipo de integración es una de las funciones más importantes de Kaino tienes derecho la integración es muy natural y no te cuesta mucho tiempo simplemente seleccionas tus clipes que ya has preparado utilizando Kaino añadiendo metadatos como marcadores, subclipes, etiquetas y todo eso y simplemente seleccionas esos clipes y los mandas a Premiere y crea un proyecto si no has creado un proyecto pero cuando tienes tu proyecto abierto en Premiere va a mandar directamente todos tus clipes con todos los metadatos intactos a Premiere y solo son dos cliques Ok mucha gente no entiende todas las ventajas de trabajar con metadata y el por qué si vale la pena tomarte un poco de tiempo para poder seleccionar y taggar estas tomas tienen esto aparece el protagonista el antagonista hace esto, dice esto ¿qué ventaja dentro de lo que tú has visto con tus clientes obtiene la gente al trabajar con un flujo de trabajo y utilizando todos los metadatos para este tipo de cuestiones? Número uno es definitivamente orden si no tienes tu material tengo un poco de ruido Aquí se oye bien Ah, ok Si tienes tu material bien organizado con palabras clave o etiquetas o calificaciones o calificaciones tu edición tu proceso de edición definitivamente va a ser mucho más rápido y te ahorra mucho tiempo Y la otra cosa es a veces es un proceso de un equipo tienes un productor cuando el material está grabado y cuando el material cuando el material llega a la oficina donde el editor empieza su trabajo y el productor no ha añadido ningunos metadatos el editor no va a saber dónde están las escenas más importantes o las partes más importantes de los clipes y todo se transla a tiempo ahorrado Ok Oye y una pregunta que eso es algo que es una pregunta personal en el sentido de toda esta información de los metadatos toda la metadata que tú almacenas en el momento en el que capturas si no estás utilizando una base de datos ¿dónde se guarda? ¿se guarda a nivel local dentro de Kaino? Sí es un poco es un poco como archivo como lo hace Premiere o todas las herramientas de Adobe es cerca del archivo original es en un carpeta es en un carpeta cerca del archivo original y entonces cuando cuando copias todas tus carpetas entre discos por ejemplo vas a tener tus metadatos intactos donde vienen Ok o sea que todo en el momento yo puedo en mi estación 1 vamos a decir que yo soy el asistente de edición yo hago toda la catalogación de metadata etc en el momento en el que yo copio toda esa media a mi NAS o a mi SAN en el momento en el que mi editor la toma toma esos archivos que vienen en la carpeta adjunta y él puede interpretar toda esa metadata ya sea en su copia de Kino o en o en su programa de edición ¿correcto? ahora el editor va a necesitar Kino porque no no guardamos los metadatos en un formato como XMP que puede leer o que puede interpretar o que puede interpretar pero el editor puede abrir Kino y va a tener todos los metadatos y de Kino puede en Kino puede añadir más metadatos o puede mandar todo eso a Premiere y Kino va a trasladar los metadatos para Premiere ok perfecto oye y bueno hemos estado trabajando con la versión de Windows nos ha ido muy bien obviamente es versión meta ¿ya tienes alguna idea más o menos de cuándo va a salir la versión pública de Kino para Windows? es muy probable que va más o menos coincidar con el IBC ok en septiembre pero vamos a lanzar un un programa beta en más o menos los los próximos días y te voy a mandar el enlace para registración y la gente se puede registrar y utilizar Kino por no sé dos dos meses dos o tres meses gratis cuando cuando toman parte en el programa beta entonces es es una oportunidad muy muy grande para para acostumbrarse a Kino ok y una de las cosas que este todos ustedes que están viendo las imágenes de Kino que estamos mostrando Kino está en español obviamente bueno si ustedes tienen una computadora instalada en inglés o en algún otro idioma lo va a instalar en inglés pero si tienen su computadora instalada en español Kino está en español entonces también aquí mucha gente tiene el tema de por qué el software en inglés etcétera Robert y su equipo lo configuraron y también está en español entonces puedes trabajar en español ¿correcto? sí correcto y entonces esto bueno como todos ustedes vieron y y y lo pudieron checar es una es una alternativa bien interesante pueden participar con Robert en el programa beta estos programas beta son bien importantes porque ahí es donde se descubren ciertos puntos ciertos detalles que a lo mejor los que ya estuvimos trabajando en la beta no trabajamos exactamente con el mismo flujo de ustedes entonces al participar en el programa beta se le se le se hace el análisis y cualquier detalle se le menciona al equipo de desarrollo para que se corrija y todo que en la versión final salgan corregidos todos los todos los detalles así que es una excelente oportunidad de probar una herramienta que estoy casi seguro que en el momento en el que ustedes la prueben no la van a dejar de usar de hecho a nosotros nos costó mucho trabajo en el momento en el que salimos de Mac y nos pusimos a Windows que no estaba la versión beta como organizábamos y regresa a la forma tradicional y beta las carpetas etcétera una vez que empiezan a trabajar con Kaino estoy casi seguro que no van a querer dejar de utilizarlo pues Robert muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa esperamos que nos mandes la información para invitar a la gente a participar en el beta de Kaino y pues felicidades por el programa la verdad es que como lo platicamos en NAB y en ocasiones anteriores el programa es una herramienta creo de lo más útil que hay en el mercado sobre todo para las compañías de producción pequeñas muchas gracias por la oportunidad y saludos a la comunidad de filmadores de Latinoamérica pues muchísimas gracias y si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv muchas gracias adiós de Cinegital.tv de Cinegital.tv de Cinegital.tv de Cinegital.tv de Cinegital.tv de Cinegital.tv